100 elementos de la Policía Federal cuidarán de las terminales del ADO de la Quinta Avenida y de la Calle 20, así como del Muelle Fiscal de Embarque y Desembarque a Cozumel, durante este periodo vacacional de Semana Santa, en donde se espera un aforo de mil vehículos por segundo, según información proporcionada por el subinspector de la Policía Federal, Abel Saavedra, destacamentado en Playa del Carmen. Estamos esperando que nos lleguen unos 2.500, 3.000 vehículos que circulen diariamente por la red carretera. Vamos a contar con el apoyo de 100 elementos que nos mandaron de la Ciudad de México para brindar apoyo a la ciudadanía durante todo el periodo vacacional. ¿Esta cantidad cuánto hay con 2.500 vehículos? ¿Son por minuto, por hora, por segundo, por día? No, por minuto vamos a estar manejando alrededor de unos 1.000 vehículos. Dijo que además la Policía Federal apoyará recorridos por la playa en coordinación con elementos municipales y estatales. El subinspector de la Policía Federal, Abel Saavedra, explicó que se colocarán retenes sobre Espujá, en donde será garantizada la gasolina, el agua, el estacionamiento y la comida para los visitantes carreteros y otro módulo de ayuda al turismo será colocado sobre Pamul y otro más en Bahía Petempich. Solicitó a los lugareños que en estos días de azueto manejen con precaución y ofreció el apoyo de la Policía Federal para quien así lo requiera. Con imágenes de J.A. de la Rosa para Notivision, La Urdes Mata.